Les cuento un poco de qué se trata este proyecto. Este proyecto empezó con una prueba piloto allá por 2007. En la ola de 2012-2014, cuando desde Alemania nos plantearon hacer una muestra, la primera dificultad fue que no teníamos un universo para hacer la muestra. Esto no era simplemente que no teníamos la cantidad de periodistas en ejercicio. No había categorías profesionales. Hacienda no tiene una categoría profesional para el periodista en Argentina. Ese era un gran problema. Pero bueno, en ese momento pensamos que estratificar por medios era la solución. Entonces buscamos un listado de medios. Y la del 2012 la hicimos telefónicamente o cara a cara, con formularios escritos. Es un cuestionario que tenía 12 páginas. Comprobamos. Primero es que tenemos muy poca confiabilidad en lo que son los mapas de medios de Argentina. Otro gran problema, sobre todo porque se trataba de una encuesta autoadministrada que pedía que se identificara con una categoría, es el pluriempleo. Todos los periodistas en Argentina trabajamos para medios, y muchos para medios que en el imaginario de la concentración son competencia feroz. Con cuál me identificaba, cuál iba a ser aquel que iba a tomar el parámetro. La encuesta obviamente tiene un criterio que es aquel donde venía el ingreso principal, pero la pregunta para muchos era que no tenían un ingreso principal. Y después otro punto que me parece muy importante y es el que quiero trabajar con mucho más foco, es el de la convergencia. Hace muchos años venimos hablando del impacto de la convergencia digital en el trabajo. En los contextos periféricos y más después de la pandemia, ese es un factor también muy importante. Acabamos de hacer casi una digitalización compulsiva la que tuvieron los medios latinoamericanos. Y la mayoría no volvió de eso, es decir, muchos periódicos no volvieron al impreso. Y la encuesta en línea, que había sido la bendición para el entrevistado, se convirtió en algo, primero, muy largo. Preguntas muy técnicas. Y el otro punto es que la entrevista tenía, si al final, un pedido de identificación del medio en el que trabajaba, el tipo de medio. Claro, en contextos muy cerrados, especialmente en provincias del interior de la Argentina, esto generaba suspicacia. Y entonces veíamos que habían completado toda la entrevista y no llegaban al final porque no querían completar esos datos. Y entonces, ahí se me ocurre que la solución, que es un poco la que tengo la intención de aportar con este trabajo de postdoctorado, es analizar las condiciones de trabajo del periodista, ya no solo para describir el periodismo, sino para proponer metodologías de estudios de los periodistas en este tipo de contextos. Y obviamente comparar con Iberoamérica. El hecho de que esté Portugal y España en la muestra es muy interesante porque tenemos algunas cuestiones culturales para Halin y Mancini y somos un poco similares, pero en la medida en que uno empieza a profundizar este tipo de trabajos se encuentra con importantes diferencias, ¿no? A nivel del trabajo de campo, como les decía, en estos meses hice 200 encuestas, muchas de las cuales me llevaron 4 o 5 llamadas, contactos, seguimientos. ¿Qué me encontraba cuando entraba? Por ejemplo, este tipo de pantallas, que la encuesta estaba al 20%, al 40%, ¿sí? O casi todas al 98%, que es esta que no llegaban al final final de la encuesta con la identificación. En algunos casos, y esto es algo interesante, cuando se le pedía que se identificara cuál era el cargo, o sea, suponíamos que era una pregunta sencilla, fíjense la cantidad que contesta otro. Cuando me fui a ver cuál era ese otro, perdón, un cuarto era, ¿no? En algunos casos, bueno, empezaba a ver esto del pluriempleo, ¿no? Conductor, productor y redactor. Todo eso, conduzco, co-conduzco, produzco, redacto, colaborador, freelancer y columnista. Es decir, también el periodista argentino se percibía como, más que pluriempleo, como hombre orquesta. Otra cosa también curiosa es que el otro también apareció en la descripción de la situación laboral. La mitad reconoce que era contrato laboral de tiempo completo, pero una buena parte, de nuevo, ¿no? Un cuarto es freelance, o el otro que es casi el 9%, y en algunos decían, eran dueña productora y conductora, porque claro, era dueña un innominal del medio, lejos del propietario, ¿no? Con esa idea que tenemos, eran personas de mucha precariedad. Y el segundo trabajo de campo nos vuelve a confirmar que muchos de los periodistas no tenían intención de identificar en el medio en el que trabajaba. Muchos no querían contestar. A Max le pasó lo mismo en Venezuela. Compartimos mucho esas anécdotas, ¿no? Porque también, de alguna manera, nos ayudábamos a encontrar estrategias o contactos, ¿no? Que nos permitieran sortear y entrar en ese círculo de confianza de los periodistas que entendieran que no estábamos para hacerles inteligencia ni nada de eso, que de eso se trata la sospecha, ¿no? O sea, es algo mucho más denso y pesado de lo que simplemente es, no quiero decir, de dónde trabajo. Y entonces acá empezó lo que yo creo que es mi investigación, ¿no? Que es analizar con profundidad cuáles son los reales condicionantes del periodismo en Argentina y en Iberoamérica. Yo les había mencionado la dispersión de datos de medios y la falta de confiabilidad. Este año acaba de salir un estudio que compila esa diversidad de trabajos y muestra que Argentina es uno de los países con más cantidad de medios, con demasiada cantidad de medios, si uno ve el dato, ¿no?, la planilla que presentan los colegas. Y acá aparece la otra cuestión de lo que llama el colega Rafael Rubio de aquí, pseudomedios, ¿no?, que él estuvo trabajando mucho con el tema de la desinformación en periodos electorales, que son medios para recibir financiamiento estatal. Si yo comparaba por tipo de medios, ¿no?, especialmente las categorías eran privados, estatales, y se llamaban públicos, pero claro, acá había otra gran dificultad que intentamos subsanarla en esta ola, y era que los medios públicos en Europa no son los medios públicos en Latinoamérica. Los medios que se identifican como públicos en Latinoamérica en realidad son medios estatales o mejor medios gubernamentales. También aparecía una categoría como medios públicos que tenían que ver con estos medios más de tipo comunitarios o cooperativistas o de ONGs, y acá aparece en Argentina ese otro gran problema, que es un gran problema político, y es que estas licencias de radio que se reparten en la Ley de Medios de 2009, que se copió en Ecuador, se reservó un 30% del espectro para los medios comunitarios. Esto se suponía que era una acción contra la concentración mediática y una forma de asegurar de que agentes de la sociedad civil participaran del panorama mediático. El resultado fue que esas licencias se asignaron a militantes. También en las aproximaciones, estos son de trabajos que hicimos, veíamos que, por ejemplo, entre privados y estatales, tampoco había grandes diferencias, por ejemplo, en cuanto a la distribución de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, no es que los medios, por ejemplo, los medios públicos comunitarios, que también en muchos casos se presentan dentro de proyectos de fortalecimiento de identidad y género, después lo que veíamos es que no había más participación de mujeres, dentro de los medios públicos están, por ejemplo, los medios de las universidades, por lo menos nosotros categorizamos así. Y, de hecho, había mucha menos participación de mujeres en los medios de las universidades que en los medios privados, ¿no? Entonces, también como muchos males que vulgarmente se les asignan a los medios, y sobre todo a los medios, el mote en Latinoamérica es llamar los medios hegemónicos, ¿no? Para dar cuenta de que esa concentración determina una bajada ideológica y cultural. Bueno, a nivel de cultura periodística no había variantes significativas. Acá este mismo gráfico en estadísticas, ¿no? Que nos mostraban que la participación era, por ejemplo, la autonomía con relación a la participación, vemos que hay una mayor, quizás, autonomía autopercibida de parte de los hombres, pero que tampoco es una gran diferencia. Y acá aparece otro problema que también tiene que ver con la investigación general de periodismo, que tiene que ver con los rankings de libertad de prensa. Aquí está Argentina, en Sudamérica el único país que más o menos se salva es Uruguay, en indicadores de libertad y de democracia y de periodismo. Pero, ¿qué pasaba con los resultados de la primera ola de Words of Journalism? Cuando compilaban la autonomía editorial, que es el resultado de la pregunta, ¿usted piensa que en líneas generales tiene libertad para elegir las historias que cubre y elegir los aspectos que va a enfatizar de esa historia? Esa es la pregunta de autonomía en una escala de 1 a 5, ¿no? Donde uno es ninguna libertad. Y acá nos encontramos con que en Argentina todos tenían una autonomía editorial altísima, como en México, ¿sí? En Ecuador, casi, perdón, en Colombia, una autonomía editorial como en Canadá. O sea, aquí, o los rankings de libertad de prensa no son fidedignos, o nuestra pregunta nos estaba mostrando que había ahí una crisis, ¿no? Si uno ve lo comparado, Argentina tendría niveles de libertad, de autonomía en la redacción, similares a los de España y los del Reino Unido y Alemania. La otra pregunta que tiene que ver con este, ¿no? Este gran supuesto de los medios concentrados y los poderes económicos cortando la libertad de los periodistas, Argentina vuelve a identificarse como con un nivel aceptable, ¿no? De influencia económica. Donde empezaba a ponerse un poco más complejo, y ahí sí con diferencia entre con América del Norte y con Europa, era la influencia política. Y acá la influencia política tenía que ver con la influencia de los políticos, de los funcionarios, de los grupos de presión, y también de los empresarios. Acá ya no como variable económica, sino política, ¿no? De cómo los empresarios en muchos casos operan como condicionantes políticos, ¿no? De adhesiones a ciertos partidos o a ciertos gobiernos. Y acá era donde Argentina sí empezó a tener los niveles más bajos, que eran la confianza en las instituciones políticas. Y en Argentina somos el país en donde, con el nivel más bajo de los 67 países que se hicieron en esa ola, de confianza en el Parlamento. Los periodistas expresaban cero confianza en el Parlamento. Y esto es en sí mismo un diagnóstico, porque los periodistas se ocupan de reportar estas instituciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reporta a diario información de instituciones en las que no se cree? Otro dato es la bajísima confianza en los partidos políticos y en los políticos. Cuando hicimos también el ejercicio con Carlos de calcular, esto es para Argentina, fíjense que la confianza institucional no tiene demasiada diferencia entre los que trabajan para el Estado y que son empleados de ese gobierno en el que se supone creen, que los periodistas que trabajan para medios privados. ¿Qué hago con esta decepción de lo que fue el trabajo de campo, de estas dificultades? Bueno, mi idea es proponer algunas reflexiones sobre el instrumento metodológico. Lo interesante con el grupo Words of Journalism es que es receptivo a estas observaciones que hacemos los investigadores de la periferia. De hecho, entre la ola anterior y esta, hemos logrado que se considerara periodista aquella persona que produce noticias, que produce contenidos, que no necesariamente tiene un trabajo estable o recibe como principal ingreso dinero por el trabajo periodístico, porque se nos acotaba demasiado la muestra en países como Latinoamérica. Es decir, que plantear estas dificultades, como también planteamos la dificultad de categorizar medios públicos. Es decir, público significa otra cosa en la región. Bueno, eso se incorporó en esta ola. Entonces, bueno, un poco mi expectativa es aportar, digamos, darle forma a estas observaciones, trabajar comparativamente con las dos olas en las que participó Argentina, hacerle un upgrade a mi primer trabajo, porque las falencias cuantitativas que tenemos en Argentina hizo que los datos de Argentina los trabajáramos de manera bastante precaria. Ahora comprendo. Entonces, volver a retomar esos datos y darles un marco más sólido. Y también empezar a cruzar esos datos que ya hoy son de un estudio sistemático. El estudio de Words of Journalism puede decir que ya tiene una continuidad investigativa y que puede empezar a dialogar con este tipo de índices como el de Reporteros sin Fronteras, que lo tomamos como parámetro, pero que no necesariamente nos está diciendo lo que pasa con el periodismo. Los criterios de la muestra en la ola anterior, este fue el primer trabajo, eran 21 países, 2.100 periodistas, se tomaron así de manera muy esquemática, cinco periodistas por tipo de medio. Ya en la segunda ola se perfeccionó esta idea de buscar las influencias a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel societal. Lo que hicieron fue que la muestra estuviera más enfocada, digamos, en trabajar con listados de periodistas. En el caso que no tuviéramos, como pasaba en muchos de los países de Asia, de África y de Latinoamérica, se generó esta estratificación, ¿no?, de trabajar primero con el tipo de medio, nos pedían que no seleccionáramos por tipo de contenido, por alcance y por propiedad. Ahora, ¿qué me pasó y qué era lo que constaté? Nosotros hicimos ese muestreo, lo volvimos a hacer ahora, pero claro, cuando me tocó la región andina, que fue la última que hice, no había medios que respondieran, o sea, todos eran como entes intermedios, en donde eran un poco cooperativos, un poco financiados por el Estado, no eran plenamente privados. Bueno, terminamos obviamente organizando la muestra con decisiones de dónde clasificar cada una de las respuestas que obteníamos, pero nos está resultando imprecisa esa forma estratificada, ¿no? Y acá es la redefinición de tipo de medio, ¿no? Entonces empieza, se incorpora, así como una concesión, con esta idea de que hay medios que son digitales en un sentido muy laxo, no son plataformas que funcionan como nativos digitales claramente, sino a veces son blogs, o este nuevo periodista que es periodista de redes sociales, donde la información que comparte la comparte en las redes sociales, o casos que conozco personalmente, de que ellos tienen un trabajo en medios tradicionales, pero el periodismo lo ejercen en sus redes sociales. Como, digamos, como incorporación de parte de estos problemas, la muestra admite lo que se llama el periodista periférico, ¿no? que es este que trabaja en la difusión de noticias, boletines, en mensajerías, en canales de YouTube. Ahora, le pone una condición de que sea el 25% del total de la muestra y que presentemos los datos de los periodistas periféricos aparte. Y este es el gran problema que tenemos ahora que resolver con Max, porque como en mis muestras son mayoritariamente periféricos, entonces también tendré que tomar una decisión metodológica en función de las características de la autodefinición, de la región, de lo que yo conozco, del informante, establecer una categoría que sé que va a ser insuficiente para dar cuenta de lo que hace. Entonces, para ir cerrando y para abrir la discusión con ustedes, creo que estos factores de los que venimos charlando hace tanto, de la convergencia tecnológica, la precarización, el pluriempleo, también ya nos está pidiendo que los incorporemos a la forma de obtener los datos. y también plantear otras formas de medición, ¿no? Tengo que sacar bien las cuentas en función de las distintas bajadas de datos que fui haciendo, pero estimé que era un 30% de abandono del cuestionario. O sea, yo, cada vez que hacía la depuración de datos, en algunos casos volvía, le mandaba el enlace, le pedía, por favor, ya casi como las damas de caridad que completaran la encuesta, pero la mayoría de esos que contactaba definitivamente las abandonaba y con razón, ¿no? Es decir, todos tenían muy buena voluntad, todos han sido sumamente amables, eso también hay que destacarlo, en todo momento tuve mucha colaboración, sin dificultad para llegar a periodistas estatales, pero bueno, de todas maneras lo conseguimos de manera directa o indirecta, pero que el instrumento se vuelve un poco extenso. Y aquí dejo planteadas estas hipótesis que son las que voy a trabajar en estos meses que me quedan ahora ya con los datos cerrados, definitivamente trabajarlo como un punto a discutir, ¿no? Es decir, dejar de asociar esta correlación de tipo de medio y tipo de periodista, porque además es un factor de persecución en Latinoamérica, no es menor. Muchos presidentes hostigan y acosan a periodistas a diario de México es notorio, en El Salvador también, en Argentina tenemos todas las semanas un tuit del presidente o de la vicepresidenta acusando a periodistas de ser parte de un medio, descalificando a periodistas simplemente por trabajar en un medio. Y esto ni les cuento lo que se convierte, ¿no? Porque cuando una persona de poder señala a alguien en las redes sociales lo convierte en el foco de la hostilidad digital. Entonces aportar este dato de manera contundente con dos olas me parece que tiene una implicancia mayor que solo operativa o metodológica. Como les decía, la base agregada ya descartó las variables de propiedad. Entonces lo que voy a hacer es volver a recuperar, hacer yo esa compilación para los países de Iberoamérica incluyendo las variables que tenían que ver con el tipo de medio para la ola anterior, ¿no? Y este es mi plan de trabajo para lo que sigue. Me entusiasma mucho hacer la comparación con Venezuela primero porque no estaba en la ola anterior, segundo por esto que les decía porque en los rankings nos ponen como países en distintas categorías de democracia y de libertad de expresión y creo que en cultura periodística vamos a encontrar muchísimas similitudes. Tenemos, incluso le comentaba a Max que tenemos la posibilidad de antes de fin de año hacer una publicación de divulgación como hice en su momento con los datos de Latinoamérica con el apoyo de la Fundación Adenauer que es con la que yo trabajo mucho la capacitación de periodistas en el país apoyarían la publicación de los datos que también es muy importante porque muchos de los periodistas nos expresaban bueno, queremos ver esos datos y como yo ya sí tenía estas publicaciones de divulgación de la ola anterior me ayudaba mucho decirles mira, en el caso anterior llegamos a estos resultados este es el libro que podés usar estos son los datos que podés citar en breve vamos a trabajar con los de esta los de la encuesta que te estoy haciendo y acá también hay un punto que quiero rescatar la investigación académica es sumamente valiosa y nos ayuda a llegar a estas conclusiones pero los periodistas de la región están muy desguarnecidos el poder los acusa mucha de la investigación académica los señala como cómplices de los dueños de medios cuando en realidad en el mejor de los casos son víctimas o simplemente empleados y creo que también trabajar en la divulgación de estos datos es parte de un trabajo importante más allá de las publicaciones así que estoy como SpaceX ha sido un lanzamiento exitoso me explotó el cohete en el medio de la investigación pero seguimos seguimos adelante muchas gracias 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 por ver el video